¡Suscríbete al canal! La luna brillará con todo su esplendor en su fase de luna llena o plenilunio. Debido a la ausencia de sombras, es muy difícil observar detalles de su superficie, tales como cráteres y montañas. La siguiente fase lunar se producirá el 25 de enero a las 7.41 horas, cuando veamos a la luna en su fase de cuarto menguante. De modo que desde la Tierra podemos ver porciones iguales de las partes iluminadas y en sombra de nuestro satélite natural. La última fase lunar se producirá el 31 de enero a las 23.47 horas, cuando la luna se presente en luna nueva. Desde la superficie de la Tierra no podemos ver a la luna porque su hemisferio frente a nosotros queda en sombra. La primera conjunción de esta quincena se producirá el 16 de enero a las 16.14 horas. El planeta Saturno se encontrará en conjunción superior. Esto ocurre cuando al moverse en su órbita alrededor del Sol, un planeta alcanza el extremo opuesto con respecto a la Tierra, dando la impresión de que se encuentra junto al Sol. La siguiente conjunción del mes ocurrirá a las 9.04 horas del 29 de enero y será entre la luna y el planeta Marte. Se observará fácilmente ya que la luna estará por entrar en la fase de luna nueva. El 30 de enero a las 1.10 horas, nuestro satélite natural alcanzará su perigeo, es decir, su menor distancia con respecto a la Tierra, la cual en esta ocasión será de 362.000 kilómetros. El diámetro angular lunar será de 32.97 minutos de arco, por lo cual nuestro satélite se verá ligeramente más grande. El 22 de enero a las 18.33 horas, en su movimiento orbital en torno al Sol, el planeta Venus alcanzará su perihelio, es decir, su menor distancia con respecto al Sol, que será de 108 millones de kilómetros. Esto es todo por esta ocasión y nos despedimos hasta la siguiente entrega de nuestro programa, deseándoles como siempre, ¡muchos cielos despejados!